Hola, ¿cómo están? Regresamos para conversar sobre esos temas que nos apasionan y que en este caso tienen que ver con el ámbito teatral, ya no desde la perspectiva de una dramaturga, sino desde una actriz capaz que también sea dramaturga la Mari y yo no esté muy enterada, ya nos va a rectificar. Pero lo más importante es que para cada una de estas entrevistas tenemos como que perspectivas distintas de acercarnos al mismo gesto, a la misma materialidad de la escena, y me gusta muchísimo porque en el caso de la Mari nos va a poder comentar desde diversos puntos de vista, desde la persona que gestiona hasta la persona que sube. Finalmente al escenario. Mari ha estado en los últimos tiempos, bueno, para las personas que han estado enteradas, trabajando con la obra de Laura, hablamos con Laura también acá en este espacio, y ya nos comentaba todos los desafíos que imponía tanto para ella como directora, como para los actores y para todo el colectivo que trabaja en esta obra, los desafíos que les imponía a la hora de llevar la escena y todo lo que conllevaba sentimentalmente hablando. Mari, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenida, gracias por darte un tiempito para charlar con nosotros. Muchas gracias a ti, Sarai, por el espacio, me alegra mucho poder formar parte también de esta etapa tuya, de este comienzo y compartirlo de alguna manera. Eso, tan valiosa la libertad después de un periodo que en realidad como que cobra otro sentido también, ¿no? Sí, sí, total libertad, la verdad, no te puedo decir otra cosa. Bueno, todo tiene sus costos y sus riesgos, ¿no? Libertad sin pagos remunerados, pero libertad al fin. Qué bueno. Libertad al fin. Querida Mari, cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos últimos tiempos? ¿No se tiene la posibilidad para los actores de poder estar en escena o poder estar pues trabajando en una obra constantemente y en la mayoría de los casos pues tienen que dedicarse también a trabajos administrativos para poder solventar su vida como tal? Pero has tenido la suerte de estar trabajando en una obra, una de las más vistas últimamente, y que en cada una de las puestas en escena ha llenado la sala donde se pone. Sí. Bueno, esto que dice Sarai, y volviendo un poco al valor, a este nuevo valor que adquiere la libertad, yo te puedo decir que a partir de la actuación y de la oportunidad de encontrarme una vez más con el teatro, porque mi historia con el teatro en realidad está así como siempre al borde de una pequeña pelea que parece definitiva, suele parecer definitiva, pero nos llamamos creo que mutuamente y se refuerzan los vínculos, ¿no? El teatro para mí después de la pandemia ha representado la posibilidad de un poco ejercer la vida, digamos, ¿no? Y en ese marco entender un poco que eso también es la libertad. Yo tuve la gran fortuna de, aún cuando estábamos con muchas restricciones, todavía con, apenas saliendo de la cuarentena, me llamó la Tere Dalpero para hacer una lectura dramatizada de un texto suyo que se llamaba Adentro. Y apenas, bueno, y aprovecho también como para rendirle un pequeño homenaje a la Tere y decirte lo honrada que me siento de haber sido parte de ese proceso. Y apenas terminamos ese periodo cortito de preparación para la lectura, se comunicó conmigo Laura, que tenía un texto en desarrollo que estaba a punto de terminarlo y le interesaba que participe de la lectura. Esto era parte de, me parece que ella tenía un recurso para el desarrollo del texto, ¿no? Para el desarrollo del proyecto. Sí. Entonces yo me entusiasmé inmediatamente, nunca había trabajado con la Laura, pero sí sentí que podía haber una química de trabajo interesante, no me equivoqué. Ha sido realmente de las mejores decisiones que he tomado hace un periodo de muchísimo crecimiento y fue un bálsamo, porque de haber encontrado la posibilidad de leer un texto y trabajarlo con la Tere a pasar a encontrarme con la posibilidad de ponerlo en escena, obviamente en el momento que nos encontramos todo era como para el año, un proyecto casi a mediano plazo, ¿no? Claro, claro. Y sin certezas de que realmente lográramos hacerlo de manera presencial. Se fueron dando las cosas y ha sido pues volver al escenario después de mucho tiempo, una experiencia pero fantástica. Todo, todo realmente tenía como, no sé, como volver a empezar en algo que ya conoces, un poco más sabia, un poco también a raíz de eso, más temerosa de algunas cosas, pero valorando el triple lo que estaba pasando, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa y con muchos desafíos. No sé si quieres que te vaya contando así como han sido las diferentes etapas porque la última es completamente distinta a la inicial. A la inicial, claro que sí, me vas a contar, me vas a contar. Básicamente porque me imagino que en estas diversas etapas por las que pasas para la creación de una obra, también pasas por un proceso de maduración interna. Yo estoy segura que más allá de los hijos, la familia, los gatos, todo lo que aparezca en el camino, no eres la misma Mari de los 21 años que arrancaba en la actuación sin saber qué era lo que le gustaba estudiando comunicación social y otros elementos que uno, por los que uno va pasando en el transcurso de nuestras vidas que como que nos va llevando por ese camino insospechado que creemos que lo tenemos seguro, que lo tenemos bien claro, pero en realidad en el camino puede ir cambiando. Sin duda. Yo creo que el encuentro con el teatro es todo menos una decisión tomada en un momento claro de la vida, sino es un encuentro permanente. Esto que te decía, esto de estar al borde del fin siempre, como decir, bueno, este año sí que dejo el teatro. Yo la verdad es que no. Pero tú no puedes decidir dejar el teatro. ¿Quién eres tú para decidirlo? ¿Tú eres actriz? Es muy curioso, pero no, claro. Es muy curioso. Ahora te puedo decir, yo tengo, o sea, después de 20 años puedo decirte efectivamente no, aunque he querido, he intentado, me lo he propuesto. No, no. O sea, no ha sido una opción real ni posible. Entonces, siempre, siempre me ha llamado volver. Y creo que así va a ser siempre. Ahora lo tengo un poco más asumido que antes. Y bueno, es verdad, ¿no? Así como al principio, yo empecé a hacer teatro, claro, cabalmente a los 21 con el educal. Él ya hacía teatro desde el colegio. Y nos llamó, estudiábamos juntos comunicación y llamó a un grupo de compañeros y nos enganchamos con el asunto y terminamos trabajando años con el Eduardo. El Eduardo me vinculó con la Patti, con el Diego, con el Diego tuve la posibilidad de hacer una obra con el Diego Arambudo, un reemplazo. Después, bueno, con el Percy, con la Sole, con el Cristian, así que no digo los apellidos porque yo asumo que todo el mundo los conoce. No, no te preocupes, pero entre todos nos conocemos hermanas y somos tan pocos. Somos tan pocos, ¿no? Y la verdad es que ha sido como un camino, o sea, son años de forjar vínculos en el trabajo, de crear y también de forjar amistades sólidas y duraderas, ¿no? Sí. Mari, tú tienes la capacidad de llevarte bien con mucha gente, ¿no? No sé, oye, me parece que sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Tal vez como todos. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque como que tienes un carácter muy afable, ¿no? Es decir, no sé si, a lo mejor eres una renegona en tu casa, no sabría, no sabría, no sabría con qué fuente hablar para consultar el tema, pero yo cada vez que te veo charlamos o fuera, fuera de entrevista o nos encontramos o te veo actuando o te veo en alguna película, siento eso, siento que como que tienes esa capacidad y hermana, sinceramente te digo, has tenido la suerte de trabajar lo mismo en el teatro municipal, ahora estás en el CRC, es decir, tienes la capacidad de pasarte con diversos grupos colectivos de trabajo y eso no es fácil. Pero ahí, Sara, yo te digo que en realidad la gente que trabaja por la cultura, que trabaja por un mismo interés, y que se encuentra en ese espacio, en esos espacios, también es gente que tiene claro que forma parte de una suerte de red, digamos, y todos estamos trabajando por lo mismo, porque cuando estamos, cuando somos gestores independientes, nos enfrentamos también a un abandono que es innegable, entonces, yo siento que desde la función pública tengo una responsabilidad enorme y no importa la instancia, ¿no? Sino la posibilidad de dialogar y de dialogar con los otros gestores que están en esos espacios, o sea, es vital como para poder desarrollar cualquier acción y, sí, sin duda. Ahora, lo que yo veo es que en general los gestores son personas que tienen una apertura enorme para dialogar, porque entienden las condiciones en las que se desarrolla el trabajo, ¿no? Claro, y si no hay diálogo, es muy difícil que puedas convencer a un funcionario público que no es actriz o actor, que no conoce nada del tema y que ha llegado de fly, digamos, a ese lugar. Difícil convencerle de la importancia del respeto al artista, de la importancia de la remuneración económica por su presentación, en fin, como que es difícil seguir avanzando y atar cabos en ese camino. Cuéntame sobre esas obras, Mari, que te han marcado. Me has mencionado a muchos de los chicos que forman parte del circuito. Imagino que has tenido experiencia con cada uno. No quiero que me digas esta obra me ha gustado más, esta no, pero como que siempre hay una obra que te hace el click, ¿no? Que como que te marca o te dice cuál es tu camino o tu identidad, digamos, propiamente hablando a la hora de presentarte en escenario. Mira, me dices, me formulas la pregunta y tengo una lluvia de imágenes, así como desde la primera hasta la última y creo que todas de alguna manera me han marcado. Oye, me acuerdo claramente la sensación de la primera función, que era un trabajo en proceso con el Edu, ni siquiera llegó a hacer una obra que se llamaba Chicadera y era como este primer vértigo de estar en escena que es lo que te enamora y es de alguna manera lo que quieres como alcanzar después y, pucha, hay siempre la posibilidad de hacerlo, siempre es como existe esta emoción del primer encuentro por alguna razón en el teatro o en mi cuerpo sucede eso y es la razón por la que seguramente yo vuelvo. Buenas influencias, Bonitos cadáveres, fue una experiencia maravillosa, la primera obra terminada, estrenada y presentada en el FITAS que hicimos con el Eduardo, una experiencia maravillosa, rara, diferente, o sea, se trabajaban cosas desde lo más básico pero con una apertura, una escucha, el miedo, esta ausencia del miedo, del que desconoce también sus limitaciones y sus potencialidades, uno está predispuesto a todo, ha sido maravilloso el proceso, di cosas, cosas bien que era increíble porque había un tránsito emocional, yo no tenía prácticamente texto en la obra y lo que me pasaba era la espera y era también como explorar un lado mío así, ¿dónde me toca? porque me tocaba profundamente y sin embargo no podía poner en palabras ni en la obra, o sea, ni en la obra decir, escucha, lo que digo realmente me afecta, no decía nada, entonces, trabajar eso, también reconocer esta otra posibilidad del cuerpo, ¿no? de lo que comunica sin necesariamente poner nada en palabras, era muy posible, potente, trabajamos con la Patti García, fue la primera experiencia y es una maestra con el Christian Mercado, fue una hermosa aventura, la última versión la hicimos con el Bernardo Arancibia también, y la primera con él, Marcelo Sosa, no te puedo describir cuando me acuerdo de esta obra lo que siento y algún día la vamos a reponer, nos hemos amenazado y después, mira, hay una experiencia que es muy, es clave para mí en esto de ir perdiendo el miedo, que es una obra que dirigió Paola Oña, que era dramaturgia suya también y se llamaba Raros, ha sido una experiencia completamente desafiante a nivel físico, también emocional, tenía unos tránsitos que yo no reconocía en mí y bueno, lo que proponía la Paola era así como más radical, había unos márgenes de violencia que eran, que yo no los había explorado, pero en el momento que los habito puedo reconocer que están también en mí, ¿no? Esto que tú dices, yo te veo muy afable, no sé qué, bueno, esa violencia con la que trabajaba ese personaje también habita en este cuerpo afable, ¿no? No soy tan afable, pero de pronto también esto que se convierte más tarde en el personaje pasa por tu cuerpo, pasa por tus emociones, entonces está ahí, vive, y bueno, esta experiencia con la Laura también ha sido hermosa, porque además hemos hecho cosas que yo nunca antes había hecho, ahorita estoy trabajando con dos actores, toda la obra con un actor y toda la obra con el otro, son completamente diferentes, son completamente diferentes cada uno del otro y pucha, es hermoso porque es un gran entrenamiento de escucha, cómo me responde el otro, cómo reacciono yo a lo que me dice el otro, porque uno me lo dice de una forma con un sentido del humor más ácido, el otro con uno más directo, entonces como un ejercicio así de realmente estar escuchando permanentemente lo que propone el otro, muy estar con el otro. Claro, y es un elemento que ahora creo que viene muy bien a colación, eso nos decía también Laura en la entrevista precisamente por, no solo por todo el proceso de investigación antes de terminar la obra, sino por el contexto en el que vivimos hoy, cuánto nos estamos escuchando, pese a que tenemos redes, estamos acá enlazados, escribiéndonos todo el tiempo, cuánto en realidad nos estamos escuchando y cuánto de esa escucha realmente interiorizamos. A mí me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia desde la posición de ser mujer, me comentas que el primer encuentro ya estaba como que de alguna manera dirigido o perfilado por la iniciativa de Eduardo Calle, imagino que en este camino te has encontrado con directoras y directores, ¿cómo ha sido pues la relación? ¿Es la misma? ¿Es frontal? ¿Es vertical? ¿No es tan horizontal? Mira, yo creo que depende de cada director. y también depende de cada equipo, evidentemente hay momentos en los que ser mujer por alguna razón hace como que tu propuesta o tu voz esté como un poco no sé, minimizada. Ahora siento que yo he tenido la fortuna de trabajar con equipos y directores con colegas muy abiertos, ¿no? Con personas que están como muy dispuestos a trabajar en diálogo con el otro y he tenido también la fortuna de trabajar con dos directoras mujeres de las que he aprendido mucho y te puedo decir que a nivel dramatúrgico ambas tienen una particularidad y es que trabajan como textos mucho más con muchos más niveles de profundidad pienso yo, así como con muchas capas, muchas capas. Realmente como actor es como desafiante esto que te propone la mirada femenina, no sé si es así como que la mirada femenina, no puedo decir, pero en estos casos que he conocido yo, siento que realmente encontraste las capas que exploran las dramaturgas son profundísimas, ¿no? Y más si ellas están dirigiendo sus trabajos, es como encontrar una beta y para eso también hay una suerte de contención que es fundamental, un director que te mira, que te escucha y que te contiene también, sabe capitalizar lo que estás proponiendo y va también como conscientemente y con escucha muy bien entrenada dirigiendo lo que estás haciendo. Claro, claro. Mari, ¿quién sientes tú que te quiere más, el teatro o el cine? El teatro, sin duda. El teatro. ¿Sabes qué? Yo he hecho muy poco cine, he hecho una película, he actuado en Zonas Sur hace, deben ser ya 13 o 14 años, ha sido una experiencia. Estás igualita, déjame decirte, cada vez que veo esa película y te recuerdo digo, pero, ¿cómo no ha cambiado nada esta chica? Acercate, acercate. No, te juro, así se notaría, hermano, se notaría así como un cachete caído, no, estás igualita, pero bueno, alegrate más bien. Me alegro, claro que sí. ¿Sabes qué? Creo yo que con el cine ha sido como, me parece, no entiendo tan bien la actuación sin proceso, eso me pasa. Entonces, realmente, el teatro para mí es como esta posibilidad de ir desentramando algunas cosas, trabajando las capas, ¿no? Es como, me gusta este trabajo que es como un poco más de dedicarse y estar en ese, darle el tiempo a que madure. Y sí, en el cine me pasa, era raro, siempre me parecía raro esto de, ¿no?, acción, y claro, dices el texto y no sabes, pero, o sea, no, no, solo se escucha, entonces, no, es raro, para mí el cine es raro. Hay que ser actor de cine y sí me gusta, pero el teatro me parece que es así como de otro nivel. Ya, ¿tiene que ver con una buena dirección, tiene que ver con un buen director o con un buen guión? Seguro, también, seguro, con la mirada del director, ¿no? Probablemente hay procesos en el cine que te demandan un trabajo más profundo. Ahora, yo he visto que a veces es también muy práctico y que se ve como si hubieras hecho así como un trabajo mucho más desarrollado, pero, claro, y también depende del actor, o sea, me imagino que vincularte con un rol cinematográfico de, no sé, que te implique un entrenamiento específico, un trabajo de caracterización específica, ¿no? Esto tiene el flow también que por ahí te puede desafiar en ese sentido, pero a mí me cuesta mucho, oye, me cuesta, creo que no comprendo tan bien. Oye, me encanta tu sinceridad, tu transparencia, me encanta, porque normalmente le consultas a los actores y te dicen, no, no, es que los directores no me comprenden, no me ven, no tengo cuates, pero me parece buenísimo lo que dices porque conlleva un sumo respeto al medio, el medio cinematográfico evidentemente demanda, ¿no? Y el caso en que uno no pueda cumplir con las expectativas que uno mismo se propone para trabajar en el cine no significa que uno sea menos, que uno sea malo, que uno sea no tan bueno, significa que respeta, hay gente que va y la tira, ¿no? Y ya está, y aquí está mi personaje y lo siguen contratando y sigue siendo el mismo personaje, ¿no? No ve que, hay gente, no voy a decir nombres, pero hay gente que te dice, no, pero es que esta persona no puede dejar de ser esta persona nunca. Sí, es verdad, Es como cambiarle el vestuario. Claro, ahora te digo que eso a mí también me pasa, ¿no? O sea, es como, y en el teatro también, o sea, como que uno, si no, si no está como acompañado por un director que tiene una mirada más fina, puede tranquilamente resolver las cosas desde ahí, ¿no? Desde la formalidad exclusivamente y resolverlas porque se resuelven bien y a veces rápido también. Pero, con directores que están como comprometidos con los procesos puedes explorar con mayor libertad y con calma, ¿no? Sabiendo que estás seguro, que puedes como arriesgarte a más cosas. Claro, claro. Sí pasa, Sari, sí pasa. No. Pero sí, es cierto, es cierto, es cierto que a veces uno como se puede conformar con solo la posibilidad de hacerlo. Claro, y se te sigue contratando. Claro, pero a mí me parece, sin embargo, que hacer teatro es como una urgencia que uno tiene también. Claro, claro. Ahora sí cuenta del proceso de Ana, para que el público que no ha visto la obra y quiera engancharse en las próximas puestas en escena, porque estoy segura que la Laurita va a seguir moviendo la obra durante todo el espacio que aparezca, espacio donde le va a meter todo el endamiaje, digamos, que han armado para esta propuesta. ¿Qué pasó con Ana? ¿Cuánto te identificas tú con Ana? Bueno, Ana, Ana, mucho, todo me identifico yo con Ana. Ana soy yo. Casi, o sea, Ana soy yo en escena. Ana es hermosa porque es un personaje que trabaja en unos niveles de intimidad que Ana te puedo decir que también eres tú. O sea, esto que es tan, tan, tan chiquito y tan particular realmente nos podemos encontrar todos, ¿no? Ana está viviendo una situación de ruptura amorosa que dime tú quién no a nuestra edad, a la edad, o sea. A la edad que sea. Exacto. Entonces, Ana está atravesando un momento que es absolutamente universal y pasa que es muy, es delicioso el personaje porque tiene, es como que atraviesa muchas emociones, muchos momentos, muchas situaciones y puedes acompañarla en este enamoramiento apasionado y también puedes acompañarla en esta furia y esta ira de no saber qué decirle al otro para que la reconozca o negar también al otro y sus necesidades, ¿no? O sea, Ana es un personaje riquísimo para mí ha sido complejo irlo construyendo y lo comprendiendo pero en el momento que se ha abierto la puerta me he dado cuenta que realmente todas las herramientas estaban muy a mano, ¿no? O sea, y que también los momentos que más me costaban trabajar, hay un par de escenas que me costaba un montón trabajar y yo no entendía por qué y claro, estaban como muy vinculadas también a vivencias propias. Entonces, de alguna manera y no por hacer catarsis ni nada, había que entrar en diálogo con esas pequeñas cosas que no quieres ver de ti, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba conmigo en ese momento de la vida? Bueno, eso, y habrá que afrontarlo para darle así y seguir construyendo, ¿no? Esto que te digo de Ana es, tiene, hay como unas capas así de, hay mucha dulzura también en Ana, hay mucha inocencia también, ¿no? En esta posibilidad de seguir creyendo en el amor, de seguir buscando, de seguir luchando por eso, o no luchando necesariamente, sino como confiar en que hay la posibilidad de amar, ¿no? Pese a todo, pese a todo y volver a equivocarse también, que es así como un círculo que uno no entiende, un espiral, un bucle que como en algún momento de la obra dice, el personaje de Luis dice, tengo miedo que el bucle se vuelva nuestro, ¿no? O sea, como que atraviesa la ficción y nos contamina y de hecho, eso pasa un poco en la obra, a través de nosotros este bucle atraviesa la ficción y también contamina al público, ¿no? También así lo atraviesa al público y está ahí el público con sus vínculos así amorosos al lado, lejos, negados, viviendo rupturas también y se encuentra y este, y este, y esto que se desarrolla en la ficción también se rompe en un momento y te llega, ¿no? Te llega. Claro, por ahí viene ese proceso de identificación que yo creo que es lo que ha posibilitado que tanta gente esté yendo, esté acompañando las puestas sin escena. Tuvieras que cambiarle algo a Ana, ¿qué le cambiarías? ¿Sabes qué? Me parece chistoso porque en realidad ahorita estamos en un proceso en el que Ana tiene siempre la posibilidad de cambiar, ¿no? De cambiar sentidos, de cambiar, como, de cambiar de humor, de cambiar así la perspectiva que tiene sobre su pareja, porque yo ahorita estoy trabajando en diálogo con dos actores que son completamente diferentes, ¿no? Como te decía hace rato. Entonces, claro, si este actor lo toma con un tipo de humor, en realidad a mí como actriz o como personaje Ana también me tiene que cambiar la perspectiva, me afecta. Entonces, todo puede ir cambiando. O sea, si Ana era dulce en una escena con uno, de pronto Ana está más enojada con el otro en esa escena. Y pasa, porque naturalmente se construye el vínculo de una forma distinta, son dos personas distintas. Entonces, realmente, si tuviera que cambiar algo a Ana, no la cambio, o sea, no la cambio, porque siento que cambia harto, harto cambia. Ya está cambiando, no hay nada más que hacer. Está todo el tiempo cambiando, Sí, 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 está permanentemente cambiando. Está muy viva. Qué bonita experiencia, Mari, qué bonita experiencia, me alegra muchísimo. Bueno, lo último que quiero consultarte es cómo combinas todo lo romántico y hermoso que me estás contando del teatro con tu trabajo de funcionario público. Por suerte, trabajo en el área de gestión cultural. Entonces, tengo como una mirada desde ambos lugares, ¿no? Y creo que eso me habilita como funcionaria pública a tener una empatía mayor conmigo también, como en mi realidad de artista, digamos. Entonces, claro, espero estar ahí firme para abogar por los bienes, por el bien común. A ver, digamos una escena hipotética, una escena hipotética, ¿no? Funcionario, funcionario B, ya, a este artista se le va a pagar 30 bolivianos. Funcionario clase A, Mariana, no, pues, ¿sabes? ¿Cómo le va a...? Yo no vengo. Es un insulto, claro, es un insulto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé qué ha pasado con el sello. Fíjate el site antes y si te lo han firmado, parece que no estaba correcta la hoja membretada y después así sigue un poco la rutina y claro, lo menos importante son los 30 bolivianos y no después luchar porque se paguen. Pero te digo, Saray, que dentro de todo hay así como, yo veo que hay instancias, aunque no deben ser muchas, en las que se pueden conseguir cosas interesantes para el sector artístico. Hay que ver los plazos, los tiempos, etcétera, pero mira, yo llevo muy poquitito ahorita en la gestión del CRC y veo que hay un potencial que es fantástico, el espacio se diferencia, depende de la Fundación Cultural del Banco Central y a diferencia de los repositorios, este tiene la particularidad de ser un brazo operativo. Entonces, realmente nos empuja a reconocer que es, sí, y mucho más abierto, entonces, a reconocer qué está haciendo falta, ¿no? y es más una tarea nuestra del equipo que aunque es reducido, creo que tiene mucho ánimo de involucrarse y de generar lo que pueda desde ahí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Mari, yo te felicito, la verdad, y agradezco que haya personas como tú en estos ámbitos porque lo necesitamos mucho para que entiendan a los artistas, para que entiendan a los gestores, para que les pongan pues la palma cuando se esté cayendo ahí aguantarle y no dejar que se caiga y también para que puedan entrar en ese movimiento que en la Ciudad de La Paz se necesita tanto después de este cambio, este trueque que ha habido con la alcaldía que era como que la instancia que más apoyaba constantemente con ese cambio de gestión que uno ve así como que de la noche a la mañana, no digo yo que esté mal o que esté bien, pero el cambio es evidente, la diferencia es evidente, entonces, que aparezcan espacios como este más allá que sean estatales o no, que dependan del banco, de la fundación, pero que estén haciendo, que estén aportando, a mí me parece lo más importante, así es que nada, que sea larga vida la de Ana y que sea larga vida la de mañana en estos espacios. Gracias, Arei, qué gusto charlar contigo. Te agradezco, ¿no? Pues el gusto nuestro y seguramente del público que ahora está tomándose un café probablemente, escuchándonos pausadamente, sin estrés, no se imagina que tienes que ir a atender a tus guaguas ahorita, que tienes que hacer cosas en la casa, que quieres tomar tecito, que quieres hacer tus cosas, ¿no? Es la magia de la comunicación. Gracias, Mari, te deseo lo mejor y que el público finalmente disfrute y saque sus propias conclusiones de la puesta en escena, de las puestas en escena que se vendrán del amor, del desamor. Eso, que vivan una experiencia. Sin duda, genial, muchas gracias. Así concluimos nuestra entrevista y por supuesto, como siempre, le invitamos a que se quede en compañía de nuestras redes sociales por donde compartimos todo el material que trabajamos durante toda la semana en relación con nuestra creación, con nuestro movimiento cultural. Gracias. 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 Gracias.